Hola chavales, aquí Ampagia97 y bueno hoy me ha interesado subir GTA V para Playstation 3 y bueno vamos a coger este cochecito más moderno que tengo, vale, y bueno, lo primero la seguridad, ponéis solo cinturones, que este va lo suyo, bueno, bueno, vale vamos a arrancar, venga va, voy a primero que voy a hacer es misiones, vale, eso, misiones sí, todos misiones, ya vale, se ha estampado, ya vale muy bien, perfecto, ya será, ay, espera que este el, ahora voy a cortarme el pelo porque, hostia, espera que voy a cambiar de idea, bueno señor, gracias por su coche, me lo ha dejado tío, espera, espera que a lo mejor lo voy a acabar, espera que el mío es todo terrible, aquí está Román, habla ahora si no te vas a reír todo el rato bueno chavales, soy 2055, llamado Román Román, sí, como Antonio Antonio, Antonio que no es otro este es más moderno madre mía Pepe, este te queda también que pinte bueno, venga, no pasa nada no pasa nada que bien es este, chaval de verdad, me queda muy bien vale, vale, así más, más, más vale, más polvulo, vale, tira ali madre mía vale, así que la pariente, fíjate vale, bueno, vamos a ¿Dónde está la L? 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 No me han enviado a mí ¡Ale! Ya verás tú como voy a conducir yo ¡Ale! ¡Estamos el mando, eh señores! ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L? ¡Tiene que aparecer la farola ahí! Vale, pues nada A lo mejor lo estoy haciendo apuesta, eh ¡Vámonos! ¡Shh! ¡Y! ¡Joder, macho! ¿Pues te ha dado tú? Sí, claro, lo lento que irá ¡Muy apreciado! Tío, pues mira aquí Mira ante la carretera Tío, lo que cuesta más que irá este coche es otra cosa ¿Vale? ¿En serio, tío? ¡Vale! Siempre lo más moderno del mundo, eh? ¡Rapado! ¡Vale! ¿Ya ves? Este está en la parte de abajo Así es lo más rápido que voy a hacer yo ¿Y ahora? A ver, a ver... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Wow! ¡No pasa nada, hombre! ¡No pasa nada, porque mira! Es verdad, caes con la calva y... ¡Claro! A ver... A ver... A ver... ¿Eh? Eso no vale, no lo que has hecho No le quedes, mira ¡Toma! ¡Con la calva! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que he dicho yo! Y ahí el pantalón ¿Dios está salvado con la calva? ¿Dios está salvado con la calva? Mira... Con la calva está salvado ¡Qué gracioso! A ver... Aquí... Aquí tiene que ver una misión Vuelve con Franklin para iniciar... No, a ver... Esta misión ¡Ya! ¿Quién es Franklin? Mmm... Persona... Otro personaje... Solo hay... ¡Hay cuatro personajes! Y... Y... Y además... Es hombre basado... ¡Ah, no, no, no! ¿Quién sea Franklin? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mai! Está ahí... Sí... No, este no es Franklin... Entonces tengo que ir coger... Un helicóptero... ¡Lol! Si no cojo el coche ya... ¡Ah! Vamos más rápido... A ver... Fumar es malo... Eso es lo primero, pero mira... ¡Ah! Pues aquí no tengo esto... Pues no pasa nada... Hago bien por aquí... Hago así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué bonito! No he sentido nada... ¡Ah! Pues... Las estrellitas... No, no, no... Con las almas no... Lo dice en los comentarios si quiere que suba online... ¿Vale? Y así... Me seguís... ¡Oh! ¡Cuántas tías! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero por слов! ¡ Leo por Dios! ¡Que culitos tío! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chico...! Bueno, ahora voy a parar un momento para que no salga corto y ahora nos vemos y bueno vamos a seguir, tengo la pinchada de la rueda y encima tengo dos policías, se me hace muy raro jugar a GTA Online porque como ya sabéis que estoy jugando a Android con el móvil, entonces ya me he quitado el problema de la memoria y todo eso y me he comprado un soporte y eso que digo, venga voy a ponerme GTA V porque a la gente le gusta, ya tengo amigos que juegan también y seguramente juegaremos con ellos, ¿vale? Ahora me voy a hacer la misión esta de preparar misión de campaña, ¿vale? Luego me dice en los comentarios si quiere que suba online, ¿vale? Que esto es campaña. Subir online con mis propios personajes, con todos mis coches ya los he muerto porque llevo ya un tiempo jugando a GTA Online, GTA V seguramente y ¿por qué digo seguramente? Pues no, no sé. Porque a ver, me siento un poquito nervioso, ¿vale? Porque no estoy acostumbrado a jugar a la PlayStation, estoy jugando, no estoy acostumbrado a jugar grabando, no estoy acostumbrado a grabar, ¿vale? Me pongo un poquito nervioso, es normal, ¿vale? Entonces, como que subimos más vídeos de GTA, de Battlefield, de Battlefield, de Battlefield, de Battlefield 2 y todo eso. Espero que os guste este grandísimo juego porque ya no tengo la PlayStation 4, ¿vale? y tengo la PlayStation 3, ¿vale? Entonces, no ojalá tuviera la PlayStation 4, pero como no se puede tener, no se puede. Entonces, estoy jugando a la PlayStation 3 en la plataforma y me ha interesado su vídeo genial, GTA V, ¿vale? Ya os lo he dicho un montón de veces, hoy, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la misión esta, ¿vale? La gente no está muy bien porque está chillando aquí al lado de mi casa y... Y es un rollo de cabeza y que la firmáis. Vale, aquí te ponen lo de naranja ese de... interrogantes, pues yo siempre me lio, siempre me liao en clase igual, pues decía mi profesora, Antonio, ¿cuál es el gramativo o el interrogativo? Pues yo siempre me liao. Y me ha pasado eso. A ver, vamos a entrar aquí. ¿Vale? A ver. Dice que es aquí, pero que no sé dónde. No sé dónde... No sé dónde... No sé dónde... Eh... Tío... Ahora nos vemos, ¿vale? Voy a coger otro personaje, ¿vale? Porque este no tiene nada, no tiene que así. Y nos vemos... Ahora. He eligido este personaje, ¿vale? Como podéis saber, Trevor es que no está muy bien de la cabeza, ¿vale? No está muy... Físicamente... Bien, ¿vale? Pero entonces no pasa nada. Eh... A mí me... Lo único que me entretiene más en campaña es Trevor porque hace unas cosas que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando miras lo de la cara así, bueno, vamos a entrar en el cochecito, ¿vale? Vamos a entrar en el cochecito. Primero vamos a hacer una misión de esta y finalizaremos. Y luego quiero saber los comentarios que me vais a pedir. Si quiere, por ejemplo, online, puedo hacer lo que sea, ¿vale? A lo mejor... Eh... Coche de carreras o... Misión preparatoria. Hacen una misión de Hydra o lo que sea, lo que queráis, lo hago. Yo siempre comento, siempre hablo... Por el... Los comentarios, siempre respondo, puedo responder aquí igualmente. Y eso que... Bueno, que yo respondo igualmente. Ya os he dicho. Vale, ya... Vale. Vamos a por aquí. Vámonos. Tengo el... El... El frontal, tío, lo tengo más tocado. A la cama por culo. El... El capo. Vale. Vamos a ello. Y espero que os guste este grandísimo juego, ¿vale? Vale. Vamos, porque lo voy a subir al canal. Hydra 5, ¿vale? Hydra 5. Y luego vosotros lo que me digáis. ¿Vale? Bueno. Eso, que... Seguramente puedo estar más tiempo grabando, ¿vale? Porque antes tenía un máximo de 12 minutos. Y antes grababa a base film, que estaba comprobándolo. Y llegaba solo a 13 minutos. Y luego cuando terminaba tenía el problema del almacenamiento. Lo que he hecho es entrar en un ajuste del almacenamiento y resetear mi tarjeta SD. Lo he hecho y más o menos he podido grabar dos vídeos de 13 minutos de base film y ahora mismo el que estoy grabando, ¿vale? Más o menos utilizaré 13 minutos o más. Voy a hacer misión y tengo que... Vale. Esto no arranca, ¿o qué, tío? A la mierda. Vale. Voy a coger este. Voy a coger este. Qué mal. Vale, quita pa' allá. Que se cae. Vale. Vamos a entrar primero aquí. Vale. ¿Dónde está? La L. Tío, la L. ¿Dónde está, nano? Tío. Hay uno aquí, pero... Vale. Vale, 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 vale. La L lo he visto. Y la L está aquí. Vale, aquí es donde me dijo lo del Reborn. O, frankly. No me acuerdo. Bueno, eso para que sepáis cómo se iría el juego, ¿vale? Vale, este coche está muy pobre. Está muy pobre. Vale. Ahora, vamos pa' allá. Hacemos una misión de esas. Y finalizaremos el vídeo, ¿vale? Si no se puede, por haber una cosa al través de esto, a lo loco. Y ya, ya finalizaremos. Porque quiero saber los comentarios que vais a comentar. Porque ya es la hora de subir GTA V. Y lo que dije, primera presentación. Iba a subir... Eh... Modo Warfare 2, que lo tengo. Y... Que más allá no me acuerdo. Estoy creo que era Runny Black 2, pero como no lo tengo, me lo tendré que dejar un amigo. Entonces, creo que seguramente haría la serie de GTA V, ¿vale? Misiones de campaña de Trevor y de Franklin. De... ¿Cómo se llama? Franklin... Trevor... Franklin... Y no me acuerdo lo otro. ¿Cómo se llamaba? Vale, es este creo. Creo que es este, ¿vale? Es este, tío. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Tontucio! Y es aquí, tío. ¿Cómo me sale? Vale, ya. Vale. Ya se lo me tengo aquí. ¡Hala! Ya estompado. Creo que es aquí, ¿eh? Creo. Oye, es aquí, señores. Otra vez. Te apita. Pues nada. Aquí no se puede. Lo siento, chicos, ¿eh? Lo siento de verdad. Porque esto no lo entiendo. Porque... Llevo tiempo jugando al GTA V, pero voy al punto ahí y no me sale. Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. Comentar, darle like, suscribiros a mi canal. Y bueno, chicos. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espera, que aquí esta policía va a cobrar. Ah, bien. Pues nada. Echame la fuga. Bueno, adiós. Nos vemos en el siguiente... Vámonos. Vale, vale, vale. Y ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Que tengo ganas de... De jugar. También. Con vosotros. Pero tengo que despedirme, ¿vale? Porque tengo miedo al almacenamiento. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo. Chao. Chao.